Aaaaaaah Vale, se viene el summon, chavales Eh, hola Dokkan Ha pasado mucho tiempo, a ver si esto cambia un poco La, el feeling, ¿no? Eh, nueva celebración Eh, bienvenidos a un nuevo vídeo de Durekun Borutseto, Dokkanabatter Muchas cosas que farmear, la verdad es que Siempre me mola, es más Y tengo que decirlo, me molan las celebraciones Que tiene un personaje farmeable Y también me gusta cuando tienes un Dual Dokkan Fest con, la verdad es que no hay malos Personajes, a mi, eh, aquí Personajes que no tengo y, oh, me gustaría Seguir chetando, que encima tienen descuentos Y tickets, ¿no? Vamos a tirar Al, eh, Paco Schwan Y al gordito Sabrosón del Janemba Eh, por si no sabéis mi estatus aquí en Dokkan, ¿vale? Por supuesto, Paikuhan no lo tenemos Gogeta está con un dupe, me gustaría conseguir Uno más, para tenerlo ya mamardo Y luego ya, yo a partir del segundo dupe, me dan Un poquito igual, sí que siguen subiendo y tal Pero a partir del segundo dupe, a mi, me importa Algo menos, Gogeta creo que lo tengo con Uno, así que igual, no sé por qué este No quiere salir Este bug no lo tengo, así que es Mi main target, la verdad, eh, aparte De, 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 del Paco Eh, Turles no está Rainbow Broly creo que tampoco, Gogeta Sí, y Super Gogeta no Y del banner de, de, de De Janemba, por supuesto Janemba es el, yo creo que es el que más me gusta de los dos Me gusta muchísimo más Janemba que, que Paikuhan Por supuesto le quiero Vegetto está sin dupes, así que pillar uno o dos Sería increíble, eh, Vegetto Me sobran como 40 copias, pero me estoy Haciendo al UR, así que pa'lante Para cuando tengamos la, la actualización De, del mismo nombre Gotenks no lo tengo Chavales, porque este dual duke Me trató de puto culo, hay que decirlo Trunks Está con tres dupes, así que Se podría hacer Rainbow, no me importa Zamasu está el 55%, chavales No me lo explico, Zamasu está el 55% Sí, me han regalado tiki, no sé por qué Este tío está Rainbow Este tío está Rainbow Y ya está Así que, vamos a empezar Chat Empezamos por el banner de Paikuhan o el banner de Janemba Oye Janemba, venga vamos a por el Janemba Pues nada, let's go Vamos a tirar los descuentos a Janemba Si me hace raro, ir a por Janemba y que me salga el gordito, ¿no? Eh, voy a tirar los descuentos, eh, no sé por qué De la nada, yo no he hecho nada Me han caído unos tickets, así que tiraremos un multi Y los singles que corresponden Primer multi, let's go Tenía ganas de tirar en Dokkan, eh Tenía ganas de tirar en Dokkan En contito Bien, random, así me gusta Nada, yo a Bandai no le caigo bien, eh Llevo mucho tiempo sin caerle bien a Bandai ¡Qué pachagorje! ¡Bien! ¡Hoy! Vamos a ver qué nos va deparando este banner No llego tarde, no González Justo al comienzo Al comienzo De los summons Bien, este Janemba va bien Además que Para el Chain Battle me quiero hacer a este Que le tengo con Awaken, así que ¡Ya vale, ya vale! Me podría dar un personaje de banner No El primer multi Esto no me ha gustado Hay que invocar el poder Janemba sí que le quiero, eh Y se ve increíble Hemos hecho la invocación Ahora Goku Black Rift en este multi ¡Pam! Está Whis y Vegetta Tenemos dos oportunidades, ¿no? Ninguna de las dos Salen Whis y Vegetta en ninguna de las dos Porque Whis no va a salir, ¿no? No ¿Pero doble Crack Skin? ¡Chugues! ¡Chugues! Sí, exactamente Janemba me quiere desmotivar el cabronazo Nada, nada, ¿eh? ¡Por favor! Me voy a retirar, ¿eh? O sea Como como a tal pene En estos summons Me retiro del Dokkan, ¿eh? Me retiro del Dokkan Voy del tirón Lo siento Dolor ¿Pero qué es esto, tío? Vale Unidad de banner Let's go Unidad de banner Vale, 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 vale Unidad de banner Se puede, chavales ¡O por esto, por esto! El nuevo Janemba Uff Vale, vale ¡Oh, yes! Vale Creo que es mejor Que me salga esto que Janemba Creo, ¿eh? Creo que es esto A ver Es que Gotenks es mucho Gotenks, ¿eh? Pero este multi no ha acabado ¿Lo tenías? No, 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 no Personaje nuevo Si ahora me salen estos Bojack Pero ahora va a tocar el nuevo Janemba Después de este Vegetta ¿Qué es esto, tío? Dame otra igualidad al menos Oye, yo pido y le doy, ¿no? ¡Ojo! ¡Goto! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, eh! ¡Hijo de puta! Es que no, chaval Hay que sacar este personaje de los banners ya Lo siento Hay que sacar este personaje de los banners ya Lo siento Lo siento ¿Tú quién eres? El nuevo Janemba Aquí No, no, lo siento, lo siento Este no es tu banner Gohan, ¿más respeto? ¿Alguien quiere 3 SSRs de este tío? Vale Evaluación de Janemba Por el Gotenks Es que si no es una puta mierda Si no, una puta mierda Todo hay que decirlo Me va a tirar a Paikuhan Pero Comenzando fuerte Comenzando fuerte Uno Dos Es la carita, guapo Paikuhan primer multi Paikuhan primer multi, eh, chavales Paikuhan primer multi ¿Qué son estas animaciones, tío? Bueno, el Rainbow El Rainbow significa algo En la Tula Sí, yo creo que hay que hacerse la Tula Vamos a ver, ¿no? Yo creo que este no A ver el SSR Aquí No, aquí no Aquí Chavales Dokkan Ha dejado de creerme Oficialmente Empezamos muy fuerte Con un cariño muy potente Con el Goku y Vegeta Con el Freezer Con el Jiren Pero luego ya Esquipea Aquí no se puede esquipear, eh No, 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 no Trunks Tenías que madurar Es buena multi No, lo siento, no Nada, por favor Personaje de Banner O sea, no pido más O sea, la gente se ha sacado la polla Aquí Y yo, para variar Nanai Chavales, o sea, que multis ¿Qué es esto, tío? Mira, Dokkan Así no One Two Three Paikuhan, por favor Paikuhan Paikuhan Es que gritar Paikuhan es difícil ¡Paikuhan! No, tío, que no Chavales Mira, de verdad Que no, chavales F F O sea Los últimos Dual Dokkan Fest Están siendo una completa basura, eh O sea Gotenks y Boo No me lleven ninguno de los dos Bueno, ahí comí una polla, tío Increíble Eh, este igual Luego viene un banner LR Y brutal, ¿sabes? Pero los Dual Dokkan Fest Doble Krilin SR Que no está ni en el banner, ¿sabes? ¡18, hombre! ¿Es el que haces, tío? Nada, he perdido He perdido fe He perdido fe Soy agnóstico, ya Vegetta, por favor ¡Gracias, por favor! ¡Gracias, Vegetta de mi vida! ¡Gracias, para acabar bien! Soy diagnóstico Venga, aquí Aquí se viene Aquí se viene ¡Hostia, let's go! No es el Paikuhan Pero no la tengo ¡Gordito! Vale, vale, vale Bien, bien, bien Me he sacado ¿Habéis visto, no? Me he sacado El Dual Dokkan Festival Anterior Me lo he sacado El de después O sea, que en el futuro Eh, doble Joder, que difíciles son las palabras Doble Dokkan Festival Que salga Me sacaré a Paikuhan Y a Janemba Lloro es igual a cositas Es verdad, ¿eh? ¿Por qué se me está petando Dokkan? Mira, mira Se me peta ¿El poder de Buu Es tan grande? Sí, sí Muy épico todo, ¿eh? Venga Y ahora Eh... Gogeta Casi What the fuck? Es verdad Buu tiene Godki Bueno, chavales Pues nada Me he sacado dos personajes nuevos Ya está Dirás tú Ya, pero es que son de... Pero no hemos acabado ¿Eh? Gogeta Es quien Paco Juan Exactamente Hostia Brainy F Eh, que nos quedan los tiquetos ¿Eh? Los tiquets dan la vida Los tiquets Dan la vida Y aquí vamos a hacerlo a la inversa Vamos a hacerlo con Paikuhan primero Y luego Janemba Se viene el peito Vegetta Vegetta Let's go Los tiquets Tío Los tiquets Dios Vegetta No ha fallado Tío No ha fallado No ha fallado Let's go Venga, va El nuevo Paikuhan Pero compañero Pero compañero Me ha salido el Gogeta Del primer aniversario ¿No? Este fue el Gogeta Que salió el primer aniversario Para el Eza Deleza El mío no está Rainbow ¿Eh? Vamos a tirar los singles Y como no vaya a llegar A otro multi en mi vida ¡No! Goten 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 ¿Por qué? Goten No te quiere nadie Nadie te quiere Ni tu propio padre Que no sabía Ni que te tenía Uff Uff Al palísimo Loco Al palísimo Hostia Goku solo Vale Las canciones ya me han mandado Más suerte Al menos por animaciones Algo es algo Escúchame Se nos ama Es que es que es que es que da Abrimos Que no 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 ¿Por qué me amas Gogeta? Hostia Que sacada de singles ¿No? Para el cojado No ha salido Chavales Pero Janemba No se sale Me he despeinado Y todo Nada chavales De verdad No sigue Dokam Hacks Ahí en los singles Ha estado bastante Potentardo Ahora dos Janemba Int Es tan bueno Que ni me importaría Tío No lo utilizaría Para nada Voy a pasarlo rápido Vamos a tirar los Singelillos Mira Antes de tirar los singles Vamos a invocarlo Por última vez Janemba Please Cuatro El número de la suerte Cinco Porque de regalo Y ahora Goku Black Rift En uno de estos singles Buah Chaval Imagínate sacarlo de single Imagínate que salga gente En la pantalla de Summon Supongo que sean tres Uy Este wish me lo estoy haciendo Saca la visa Eso lo haré en el aniversario En el aniversario sacaré Bueno Si hace falta Aquí no Nada chavales A ver A ver Me queda un premio de consolación Me queda un premio de consolación Con el Gotenks Y el Bu Me voy contento Nos despedimos del vídeo Y vamos al proyecto 6 Nosotros aquí en directo Procederemos Yo y mis pelos A tirar al proyecto 6 ¿Vale? El proyecto 6 Ya sabéis que es una cuenta de Dokkan La cual Ahora Rokun está farmeando Como un puto animal La cual se le agradeceré Y recibirá algo a cambio Bastante potentorro La cuenta La que se lleva Tirando desde Desde Kefla Con Kefla comenzó todo Así que Ahora tiraremos ahí Vosotros en Youtube Si no venís a los directos Pues ya lo veréis más tarde Pero nosotros vamos a tirar ahora Así que Contento por llevarme al Gotenks Y al Bu No tengo las medallas Así que lo iré subiendo El super ataque lo iré farmeando Y a tope de Manguito No han salido los dos nuevos Lo siento No habrá vídeo de Showcase Chavales O Venga todos O no habrá vídeo de Showcase Me hubiese molado sacarlos Y ahí chequearlos un poco Pero bueno Esto es lo que pasa Así que esto significa Yo creo Que en el siguiente banner Pues me sacaré el pene Nos vemos en el siguiente vídeo De Dokkan Battle Chat A despedirse Chao chavales Chao chavales ¡Gracias!